¿Usted informó al senador Álvaro Uribe Vélez acerca de la gestión que estaba realizando con Deyanira Gómez, la esposa de Guillermo? No sé si antes, pero sí le avisé, estoy seguro que le avisé después de la reunión en horas de la noche, recibo una llamada de él y yo le cuento lo que pasó. Pero creo que él sí estaba pendiente del documento, pero no los detalles relacionados con Deyanira, de esto lo informo yo después de mi reunión.